Si es que aquí también es normal que no haga mucho caso, porque... Claro, se ha de centrar en los estrellas para la persona. Pero bueno. Hola, ¿buena? Es una chica. Pues también... Sí, yo creo que... Con dos años, ¿no? Y así. Sí, guay, que te ahogas. No sé, que diga, no, muy mayor. Con dos años ya. Sí.